hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a empezar una serie de tutoriales de iniciación al punto de cruz sabéis que soy una apasionada de este bordado me encanta esta técnica he bordado muchos cuadros he hecho muchísimos trabajos y proyectos en punto de cruz y ahora lo estoy llevando a la muñequería desde que hice el delantal de lucía sois muchas las que me habéis pedido por favor tutorial para que aprendáis a hacer este tipo de bordado para las muñecas yo voy a empezar por el principio como siempre os digo hay que empezar por lo básico y desde abajo para coger bien los conceptos si quieres aprender un poquito más o quieres saber un poquito más de como yo bordo a punto de cruz mis trucos mis consejos quédate conmigo y vamos a ver el vídeo bueno mira vamos a empezar como siempre poniendo un poco en orden lo que son las palabras técnicas vale este tutorial me lo habéis pedido muchas chicas no quiero dejar a ninguna afuera pero sí que quiero nombrar a una especialmente porque me comprometí con ella llevo hace ya unos meses y sé que estás deseando y has tenido mucha paciencia esther muchísimas gracias por tu paciencia y de verdad aunque este vídeo es para todas las compis este en concreto será dedicado para ti vamos con ello mirad muchas de vosotras ya habéis visto mis bordados yo los he hecho muchas veces en kit otras veces he comprado solamente lo que es el patrón bueno pues mirad aquí tengo otro también otra dama antigua que también es muy bonito este llevaba y los metalizados los iremos viendo todos muy despacio y luego pues también tengo veis estos que también habéis visto mirad es que son una preciosidad cada uno de ellos estas hadas me encantan otra señora también súper bonita con un vestido espectacular algunos los he bordado hasta tres y cuatro veces mirad este qué bonito es muy del estilo de este amarillo veis son diferentes pero sí que lleva el mismo estilo veis en los arcos esto lo he bordado creo que como cinco veces pero es espectacular es mucho más bonito verlo en la mano que en imagen mirabilia es que tiene unos gráficos espectaculares mirad otra hada esta es la señora estos son unas damas que sacó mirabilia súper bonitas y cada una la sacó con un con un motivo diferente pero prácticamente todas llevaban la misma forma mirad este me encanta este cuando lo borde fue espectacular lleva muchísima rocalla y mucho hilo metalizado pero es una preciosidad yo le llamo el ángel azul como no la madonna madonna y este que es una pasada este lo compré en kit diferencia es que el kit me viene con el tejido que necesito para hacer este proyecto y con los hilos veis estos son los que sobraron normalmente siempre vienen más tejido y más hilo del que se necesita pero este es una verdadera pasada me encanta bueno pues una vez que tengamos ya elegido qué diseño vamos a abordar vamos con las con las telas vamos a hacer hoy un breve repaso a todo porque lo que quiero es empezar a abordar porque esther está esperando este vídeo desde hace un montón de tiempo y quiero que ya empiece a hacer sus proyectos si os interesa este tipo de vídeos pues iremos haciendo hablando de diferentes técnicas tejidos porque es todo esto es un mundo nuevo vale a partir de ahí podemos hablar de punto de cruz durante meses mucho tiempo y nunca se deja de aprender mirad hay tramas como esta esta es una porque luego los nombres cada uno hay un montón de nombres está ahí está el dentro de la ida tenéis un montón de gramajes el tejido lugana está que a mí donde más más me gusta bordar es el lino el lino es que me apasiona está el panamá propiamente dicho ya os digo es que hay muchísimo está en lo que se llama cañamazo bueno una una pasada esto lo dejamos para otro día y solamente si vais iniciaros utilizar el típico panamá y nos complique la vida este no es de algodón este es sintético y lo compré así porque tiene brillo lo compré para las hadas para hacer las hadas porque lleva un hilo muy muy finito por el interior que da un poquito de brillo y es bastante 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 grande bastante bueno de bordar este es un tipo lino esto no es panamá esto es un tipo lino mirad os voy a enseñar una diferencia entre el lino y panamá mirad esto es panamá pequeñito bueno voy a enseñar un gramaje más grande mirad esto es panamá veis vienen todos los cuadritos muy marcados para meter la aguja estos son cintas que se compran para poner pues en una cartera en un babero de un bebé en una cosita pequeña porque fijaros lo que se borde aquí algo sumamente pequeño también para cocinas para cenefas de cocina y ya vienen rematadas en ambos lados veis esto es panamá que tiene los cuadritos muy marcados el lino no los tienen el lino hay que buscarlos y hay que ir haciendo las cruces esto también es el lino mirad este es mucho más pequeño en algunos sitios he ido cosiendo un poco para que vayáis viendo el tamaño mirad qué lino más bonito pero veis súper súper finito aquí tenemos que hacer las coger cuatro hilos dos de arriba y dos de abajo y bueno pues guardar de esa forma mirad yo aquí por ejemplo he bordado este también es lino veis en otro color pero es igual y fijaos así es como se borda veis no vienen los cuadraditos hay que irlos haciendo con el bordado mira veis para iniciación por supuesto el panamá fijaros aquí ya sólo tenéis que seguir contando y avanzando pero a mí ya os digo me gusta muchísimo bordar en lino este es otro lino diferente en color azul también para hadas yo antes cuando no tenía la remalladora mirad lo que le cogía le ponía una cinta de carrocero de cinta de esta de papel y doblaba todas las esquinas y dejaba preparada la tela para hacer el bordado mirad aquí empecé a abordar el hada mirad veis no veis ningún ningún punto seguido esto es lino en incluso fijaros hasta me atrevo a saltar y todo y yo también es que soy un poco kamikaze pero bueno tenéis que seguir en la guía del dibujo y y haciendo pues el dibujo las equis que yo les llamo irlas buscando pero bueno ya veis que el resultado es súper bonito porque a mí lo que me gusta es que cuando está terminado y planchado parece más una pintura que un bordado se nota más bordado en panamá que en el tema de lino y éste es también súper súper bonito mirad muy finito muy delgado y bueno como veis yo cuando compro tejidos de punto de cruz no compro una cuarta que como lo gasto mucho pues prefiero siempre tener para seguir haciendo todos mis bordados bueno hacemos un paso al lado mirad estos son y los yo los tengo organizados por colores me gusta utilizar estos todas son como una especie de etiquetas pero yo les pongo cuando voy teniendo tiempo mirad recortó el trocito de del número del hilo se lo pegó aquí y en rollo el hilo y entonces siempre lo tengo a mano lo suelo tener organizado por por numeración y lo que más me gusta es de mc a veces no he tenido otra y he comprado anchor oeste que es fina me parece finca 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 o o anchor pero el que más más me gusta es de mc bueno de estos tenemos montones de hilos también quería enseñaros los hilos metalizados mirad a ver si aquí que he visto un trocito mirad estos son hilos metalizados los hay los los tengo porque los he utilizado para abordar no solamente en dorado o plateado en azules grises morados en muchos colores luego están estos que son varios colores mezclados y ya os da también un juego para hacer un degradado o para según qué en qué proyectos veis aquí por ejemplo está en rosa no sé mucha variedad veis aquí están en más colorines depende de lo que vayáis a hacer necesitaréis una cosa u otra y veis a mí el que más me gusta es este de mc me encanta es para mí el tacto y todo es el más el más agradable aquí tengo otro hilo también de los que os estaba comentando mirad veis un plateado otro dorado diferente aquel aquel era más amarillo este es más envejecido después en algunas ocasiones también he utilizado estos grandotes gordos porque para hacer según qué proyectos estos me van muy bien y más los que van así que son de diferentes colorines me gustan mucho bueno esto respecto al hilo ya os digo que si os interesa todo esto iré preparando más tutoriales vale para mí bordar punto de cruz es una pasión me me encanta mirad estos son algunas de las rocallas que yo he utilizado en mis cuadros para abordarlos son bueno son eran muy caras estas las he comprado siempre las compraba en tiendas de bordados tiendas especializadas y me gustaban mucho porque en las los gráficos que os enseñe antes de las hadas y todos esos ya venían con una numeración para comprar las rocallas para poner las rocallas se necesita este tipo de aguja es una aguja súper 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 fina que prácticamente es que casi no entra ni siquiera el hilo de dmc mirad es una aguja mirad súper fina prácticamente el ojo es que ni se ve prácticamente no se ve esto lo que permite es poner la aguja pasar la aguja por los agujerillos porque hay algunas ya os enseñaré mirad está por ejemplo son súper pequeñas algunas costaban horrores de meterlas pero luego en los bordados quedan súper súper bonitas mirad vamos a ponerla aquí fijaos no sé si siquiera si se apreciará fijaros el agujerillo que tiene mirad pasa justo justo por la aguja es súper súper pequeña muy pequeñita bueno pues estos son rocallas las hay mucho más grandes también porque yo algunas que he puesto han sido incluso como unas unos pétalos de hojas súper bonitos estos son respecto rocallas agujas de para pasarlas las rocallas a la tela y coserlas y la aguja para bordar punto de cruz esta aguja yo a mí me gusta esta para mí tiene un tamaño idóneo estas agujas tienen la punta roma no pinchan están con la punta redondita para que no metamos la puntita de la aguja por la trama del hilo mirad si fuese una aguja con punta no sé si si se ve toda esta trama de hilos podríamos pasar si la aguja no fuese roma se podría pasar perfectamente en medio y entonces ya no haríamos la cruz del punto de cruz al ser roma lo que nos permite es irla pasando sin problema entre los agujerillos que ya vienen prácticamente hechos en la en la tela en el panamá veis se cose bastante bien yo normalmente utilizo dos hebras para abordar mis proyectos a no ser que ya os comento que sea un proyecto específico y a veces necesite dos tres e incluso ya os digo hasta cuatro hebras bueno pues este ha sido un vídeo donde lo que intento es enseñaros un poco el concepto y los materiales para hacer los bordados a punto de cruz y bueno pues espero que que os haya gustado y si es así y os interesa dejarme un comentario y seguiremos haciendo más vídeos yo el siguiente vídeo que voy a preparar va a ser un motivo muy pequeñito y muy fácil para que empecéis a abordar y sobre todo para que esther empiece de una vez la pobre a abordar cositas nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso chao